canal el día de hoy se acuerdan que bueno es que me mandaron unas coordenadas pero esta vez no fue, no, o sea ahora vengo solo, no vengo con Are, porque si lo recupere pero esta vez vengo solo, esta vez no son unas coordenadas esta me la dio la vecina este es que la vecina al lado que vive de mi casa y me dio estas coordenadas que son a la casa de los proyectos, me dijo que era así que vamos para allá que es esto A, B, O que una G y pues es casa proyectos que es esto que no, no, no que es esto que que es esto beta espérate espérate A, B, O, G beta A, B A, B, O, G a ver vamos, vamos como que hay un sótano que 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 es esto bajemos que es esto L L un proyecto más L puede ser una persona no se no se que es eso hay un tunel voy a sacar la linterna de mi mochila donde esta la linterna listo reverse que es esto que que es esto que no ¡Aroga! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Cómo no se acabó? ¿Cómo salgo? No, no. ¿Qué es esto? ¿Cómo se queda más? Aquí había un botón, se supone. ¿Otra vez ese muñeco? ¿Qué es esto? 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 Vamos a regresar. Vamos, vamos, vamos. Corre, llame de miedo. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos acá, vámonos acá, vámonos acá, vámonos acá, vámonos acá, vámonos, 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 vámonos. ¡No! ¡Nos se encerraron! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vamos por ahí? ¿Por qué íbamos por acá? Se pasa por acá al lado. ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Un código! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Estamos encerrados! ¡Estamos encerrados! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no, no! ¡Estamos encerrados! ¡Ya fuimos por allá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, una araña! ¡Vamos por allá o por acá! ¡Vamos por acá! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué es esto? No lo puedo creer. Es una locura. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a salir? ¡No! ¡Las luces! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no, no. Es una locura de verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¿Qué? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¡Vámonos de acá! ¡Corre, corre! ¿Para qué vine? ¿Quién fue eso? ¿Quién fue eso? ¡Corre, rápido, corre, corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Necesito libertad! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Corre! Está abierto Ya está amaneciendo No Sí